Estamos de regreso, bueno el día de hoy en Plataforma Política vamos a hacer así un espacio para entrar a Oye Noticias, normalmente de Oye Noticias entrábamos a Plataforma Política y lo vamos a hacer al revés. El día de, fue viernes, sábado y domingo si no mal recuerdo, pues vivimos los matehualenses y algunos municipios de esta región del altiplano potosino, un gran evento muy atractivo y por eso hemos invitado el día de hoy al ingeniero Julián Espinosa Sánchez, él es presidente de este comité de la Ruta del Peyote, también está Alfredo Reyes, él es coordinador de esta ruta, pero en Estación 14, ahí también se vivió un evento muy emotivo que también ahorita nos platicarán y también está con nosotros Javier González que es subcoordinador de esta ruta del Peyote. Y también el día de hoy invitamos y pedimos que estuviera aquí con nosotros la licenciada Isabel Cristina Rueda Leiva, ella es presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles que de una u otra forma pues vino todo esto a detonar la economía en nuestro municipio. Ingeniero Julián Espinosa, ¿sí lo presenté al ingeniero? Ingeniero Julián Espinosa, él es el presidente. Como quiera ya lo conocen. Sí, ¿verdad? Lo más que ahora con la barba como que muchos no lo conocen porque ahorita Juan Ramiro no lo identificó, así de repente muy bien, pues anda ya en su modalidad de motociclista. Muy bien, ingeniero platícanos cómo surge esto de la ruta del Peyote, tengo entendido que ya tiene muchos años, pero ¿por qué hasta ahora últimamente pues ya todos nos damos cuenta de esta ruta? ¿Qué tal José Paz? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, se llama Marilena, un gusto, un gusto saludarte a Isabel, Cristina y a mis compañeros aquí, a Pepe Loera, a mis compañeros del equipo de trabajo, a todos los radioescuchas, es una oportunidad poder platicar a toda la sociedad de lo que es este evento, muchas gracias por este espacio. Pues sí, en realidad la ruta no es nueva, el evento motociclista de la ruta del Peyote no es nueva, así como que surgió este año o el año anterior, que son las ediciones más fuertes que ha tenido la ruta, pero esta surge por allá alrededor del año 2000, 2000 es la fecha más, el antecedente, y surge de una manera, pues en aquel tiempo por ahí me platicaba Don Antonio Jacobo, motociclista aquí de Matehuala, con Miki Villalobos, con algunos otros motociclistas, Padrón, algunas otras personas que estaban por ahí, pues como cuates, decía Don Antonio Jacobo, en su anécdota que él andaba por Vanegas y que un día descubre que había una carretera que iba no sé dónde y que la siguió y que la siguió y que la siguió y pasó por Estación 14 y pasó por Guadalobos y la carretera seguía y que afortunadamente ya estaba recién pavimentada y entroncaba con la carretera Charter, la bonita. Y de ahí pues invita a sus amigos, dice, llegué, ¿qué creen? Vamos, está muy bonito. Y fue la primera vez que se conoce como la rodada de ese circuito que son 200 kilómetros, que es Matehuala, Cedral, Vanegas, Estación 14, Estación Gualde, Guadalupe el Carnicero, Estación Berrendo, entroncamos con la carretera Charter, Laguna Seca, Vía Guadalupe y Matehuala. Entonces esta ruta surge por esa inquietud de Don Antonio Jacobo y quién es más. Miki Villalobos, Francisco Padrón, probablemente vamos a cometer una omisión de algunos nombres, ya después nos lo hacen saber y nosotros ya vamos completando la información. Jorge Irizar, tenemos también un antecedente de motociclismo en Matehuala muy fuerte de muchos años, desde recordando a los hermanos Fernández, Humberto, José, Polo, no sé si se verá, pero también le gustan las motos, pero también en aquel tiempo, pues, Celorio, otro tipo de motociclismo, Tomasín Ferrandez, que también fue famoso, Miki Villalobos estaba muy, en aquel tiempo estaba muy joven, pero también, este, el gran Miki que hoy sigue siendo un ícono, uno de los grandes representantes de Matehuala, porque él se la pasa en su moto por toda la República y más allá, este, la mayor parte del año y nos apoyó muchísimo en esta, en esta ruta. Entonces, pues sí, es una, esos personajes del motociclismo, con reuniones como amigos, empezaron a ponerle en aquel tiempo una edición de Ruido en el Desierto, que hoy lo retomamos de aquellos años en Reslogan, y cada año se reunían… Sí, lo hacían cada año. Sí, cada año se reunían. O sea, siguió siendo cada año, cada año. Pero era un evento de magnitud más pequeña. ¿Cuántos participaban? Pues llegaron a tener cien o cientos participantes, creo que a lo mejor se anduvo un poquito arriba de quinientos visitantes, porque era una invitación, pero era una organización diferente, ¿no? Muy de amigos, muy de cuates, te invito, vengan, ahí sí la van a hacer, nos acompañan, un poco ahí de Bohemia, y al otro día la ruta, el que quisiera, el que no, pero sin ningún, no con tanta logística como la hemos hecho en el año anterior y este año, porque retomamos un poquito, aún mucho, la idea de que esto da para más. Nosotros visitamos, nos gusta la motocicleta, visitamos eventos, concentraciones en otros lugares como León, como Aguascalientes, como Guadalajara, como Mazatlán, como Zacatecas. Y pues la verdad es que deseábamos tener algo que pudiera ser parecido, tener un impacto. Y empezamos a platicar, encontramos un grupo de trabajo muy bonito, un mucho apoyo de todos los motoclubs de la zona, la verdad esto solo se puede dar con los motoclubs. Hay tres factores fundamentales para la ruta, y que se tiene que tener claro. Uno, el apoyo gubernamental, sobre todo en primer lugar del nivel municipal, el estatal también debería de estar aquí, está participando muy poco, pero debería de estar aquí. Entonces tenemos el apoyo gubernamental, el apoyo de los sectores, en este caso de servicios y todos los sectores productivos que se impactan con este tipo de eventos, pues también es muy importante que se involucren, en este tipo de situación. Y obviamente los mitoteros que nos gusta y que empujamos, que invitamos a todos nuestros amigos motociclistas y que tenemos ese contacto en toda la República. Entonces esos tres factores han hecho que el año pasado y que este año, a pesar de las condiciones que tenemos de contingencia y todo, habíamos tenido una respuesta favorable, increíble. Y esta edición rebasó todas las expectativas, todos los números que teníamos, y son números muy favorables. Ok, la última pregunta, y lo ya dejo a Pepe, López y a María Elena, ya para platicar con los demás, nuestros dos más invitados. ¿En qué momento se involucran ustedes? O sea, ¿a partir de qué año empezaron? Digo, hablando de las personas que forman parte del comité, ¿cuándo empezaron a participar? ¿Ustedes participaron también desde hace 20 años? ¿O se integraron y ya después empezaron a formar y crear lo que ahora ya conocemos como esta ruta? Bueno, la participación de nosotros no era como organizadores en los años anteriores, pues como participantes, como simplemente también íbamos al recorrido y platicábamos integrantes de motoclubs y todo. A raíz del 2019, por ahí en noviembre del 2019, recibo una llamada de Miguel Villalobos, de Mickey Villalobos, y dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos platicando aquí y necesitamos que esté esto al frente de la ruta, ¿verdad? Yo no sé, no creo que por armar el listo, pero sí porque… Pero la verdad, y pues yo pedí, bueno, pues sí, nada, pues a ver, sí, pero necesito un equipo de trabajo que yo pueda, con el cual yo me sienta identificado, y de ahí yo invito a que esté Javier conmigo, que estén otras personas, pues surge Alfredo después también cuando vemos… Sobre todo son personas que tienen mucho compromiso y mucha responsabilidad, ¿no? Y que entienden lo que es el motociclismo, porque hay que entenderlo para poder organizar y decir, yo primero tengo que ponerme en una empatía, ¿verdad? De decir, yo como motociclista, ¿qué me gusta y qué no me gusta? ¿A dónde voy? Y de ahí surge entonces una primera, equipo de trabajo de organización, en el 2020, que se pospuso. El evento siempre es en mayo, en estas fechas que acabamos de pasar, son las originales. La quincena de mayo es el evento del motociclista de la ruta del peyote. Pero el año pasado por la pandemia se fue posponiendo, 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 hasta que llegó un punto donde nosotros nos sentamos en una mesa y dijimos, se suspende porque no están las condiciones sanitarias. Pero luego nos vuelve a llamar en ese momento el presidente municipal y dijo, necesitamos una reactivación económica, necesitamos algo que la gente reciba, dice, porque… Y las motos es lo mejor que se me ocurre. Y las motos es lo mejor que hay para reactivar la economía. Y ahorita podemos platicar todo lo que quieran de eso porque hay números muy fantásticos de lo que es un evento de este tipo. Y ahí, con una presión muy fuerte por la contingencia, con una situación muy fuerte porque era muy poco tiempo para organizar, una incertidumbre muy grande porque decíamos, nadie va a venir por la misma pandemia, pues no, el resultado fue completamente opuesto. Y tuvimos una cantidad muy fuerte de personas. Y nos dedicamos a organizar un programa integral. O sea, integral en el sentido de que buscar, estar en contacto con los prestadores de servicios, buscar y hacer conciencia con las autoridades por la cuestión de la seguridad, del esquema de esa flexibilidad que debe de haber, pero esa garantía también de que las cosas se lleven en una banda normal de comportamientos. Porque, pues, todo eso sucede. Entonces, de alguna manera, sí es importante entender cómo es este proceso. Escogemos el programa, seleccionamos todo, la música, todo eso, y lo lanzamos y tuvimos un resultado espectacular. Y este año duplicó. Bueno, vámonos al corte. Estamos en estos momentos con, pues, todavía siguiendo la ruta del peyote. Todavía tenemos, todavía los ecos de la ruta del peyote. Todavía estamos emocionados. Vamos al corte, regresamos. En esta ocasión, a través de la edición especial que tenemos el día de hoy, en Oye Noticias 105.5 FM Digital, hablando sobre los ecos de la ruta del peyote, bueno, y aparte de que fue una reactivación económica con los hoteleros, restauranteros, fonderos y todo lo que esto implica, bueno, también ya agrupa el sentido cultural, porque también se tuvieron algunos eventos donde hubo participación, pues, ¿qué podemos decir? Huiricuta o Huichol, no sé, para que nos explique mejor, pues, aquí está Alfredo, para que nos platique el tema cultural de la ruta del peyote. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Reyes, encargado de la organización en Estación 14. Claro que sí, bueno, iniciamos en el 2020 con una participación en Estación 14 que se hizo en sábado. Estuvo muy padre, fue algo muy bonito, pero hoy en el 2021 le agregamos algo un poquito más en cuestión a... salió una plática, pues, y lo agregamos en viernes. Se hizo una actividad de juegos con algunos compañeros y lo mejor de todo de esa noche, la ceremonia huichol, huirárica. Estuvo excelente, fue una conexión con el desierto, con todo, no sé, muy buenas energías. Entonces, me dio gusto los comentarios, yo me quedo con eso, los comentarios de las personas que nos acompañaron de los diferentes estados. Tuvimos gente de Oaxaca, San José de los Cabos y Salamanca, este... y muy emocionados. Yo me quedo con eso, este... el sábado, el sábado, perdón, el sábado, se hizo la bendición de cascos, huichol, y también fue un éxito muy bonito. Son parte de los eventos culturales que también se incluyen en la Ruta del Peyote, pero también, pues, para hablar de la reactivación económica, los hoteles estaban un poquito caídos, fue uno de los sectores que más les pegó la pandemia. Sin embargo, licenciada, bueno, pues, este evento en Matehuala, pues, vino a provocar una plataforma para aumentar, para subir, sobre todo, el uso de las habitaciones y todo ese sector. Sí, 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 es así. De hecho, retomo el 2020 también, que fue el único evento que se tuvo aquí en el altiplano de la Ruta del Peyote en octubre, platicaba con el ingeniero Julián en octubre, y la verdad fue la salvación de muchísimos aquí en la zona, porque fue el único evento que pudo reactivarnos un poco con todo lo que se vino de la pandemia. Creo que por ahí respiramos para poder terminar, cerrar el año. En este 2021, pues, fue mucho mejor. Ya coordinados con el ingeniero Julián, que siempre tiene la atención de organizarnos, pues, nos organizó a los hoteleros, dándonos preferencia a llenar los hoteles para después poder tener otras opciones de hospedaje para la gente que venía. En el caso de los hoteles, nosotros tenemos capacidad aproximada para 1.800 personas, no habitaciones, 1.800 personas, pero, pues, aquí por los cálculos que se tenía, la magnitud de la organización, pues, se desfasaba en toda esa parte. Entonces, se llenaron los hoteles viernes y sábado al 100%. El domingo, pues, ya retomamos nuestros porcentajes normales del 30, 35%. Pero sí, la verdad, todos muy contentos por este tipo de eventos. También platicando de los eventos que se hacen anualmente aquí en el altiplano, creo que es de los que más concentración de personas tiene. ¿Qué dicen los hoteleros? ¿Más eventos de estos? No, los hoteleros estamos todos muy contentos por este fin de semana. Es el primero desde hace un año, yo creo, que estamos llenos total. Bueno, pues, déjeme darle una noticia fuera de la ruta del peyote. Se acaba de anunciar la celebración del campeonato nacional teniendo como sede Matehuala, campeonato nacional de béisbol, categoría mayores. Aquí en Matehuala, en el mes de noviembre. Ah, perfecto, porque al año tenemos aproximadamente de seis a ocho eventos, que es lo que nos favorece mucho a los hoteleros aquí en Matehuala, ¿verdad? Real de 14 definitivamente, pues, es Real de 14. Pero en lo que respecta a Matehuala, pues, sí, todo este tipo de eventos nos beneficia bastante. Igual, bueno, la ruta de peyote en este año trajeron… ¿Qué dice? ¿Cuántos llegaron aquí? ¿Cuántos llegaron? Motocicletas, alrededor de 3.500 motocicletas, pero son aproximadamente 1.5, 1.6 en promedio, son 5.000 personas las que llegaron visitándonos más, aparte de lo local, pero sí andamos manejando esas cifras aproximadas. Es muy difícil la contabilidad, pero sí es alrededor de esos números los que tenemos. Y entonces la dinámica con ellos, bueno, a través del chat nos comunicábamos con la disponibilidad de habitaciones, en cuáles hoteles, y ellos canalizaban a las personas a los diferentes hoteles. Cuando se llenó, entonces ya empezaron con los jardines de eventos y otro tipo de espacios para poder acomodar ahí a la gente. O sea que todo mundo aprovechó este viernes y sábado con la ruta del peyote. Hubo esos acampamentos, señorío. Hubo dos, un acampamento, el de nosotros, muy grande, alrededor de 350 tiendas de campaña aproximadamente, más, obviamente, hubo otros espacios también de acampar en esquemas privados, que también llegaron otra cantidad similar en acampar, más los hoteleros, más las casas, más todo lo que se aprovechó al máximo la parte. Es de entenderse que con esta organización que han estado usted teniendo, de la ruta del año pasado a esta ruta, ya se vio casi una duplicación, duplicaron la concurrencia. Esto quiere decir que estamos convocados como ciudadanos a ser de Matehuala un lugar más atractivo y tener todavía mucho mayor coordinación con eventos, no solamente en Matehuala, sino en Cedral, Catorce, toda la ruta, pues, que pudiera hacerse con cuestiones culturales como danzas, nuestras danzas autóctonas, en fin, todas estas cuestiones que pudieran sumarse es un beneficio regional y una gran responsabilidad para ustedes. Yo creo que esto ya no lo van a organizar como antes en un mes, sino que yo creo que es una organización que va a llevar mucho tiempo. ¿Qué van a hacer para hacer mejor esto y para que también los hoteleros, los restauranteros, las gentes que se dedican a producir alimentos, que tengan grandes oportunidades también para poder nutrir, dar de comer a toda esa gente y que también tengan un alivian económico? ¿Cómo lo van a organizar ahora? Así es, es una excelente observación, licenciada Marilena. Estamos en una disyuntiva y yo sí quiero aquí plantearlo aprovechando esta voz, este espacio de comunicación, en la siguiente reflexión. Es la gran oportunidad de la zona, de la región, de tener un evento que pueda tener dimensiones, de tener quizás el mejor evento motociclista de México y no estoy hablando por soberbia o por la emoción de que estamos ahorita todavía con el ruido de los motores en la sangre, no, estamos viendo por el tipo de evento que estamos ofreciendo, miren, grandes eventos en México, Mazatlán, pero pues tiene el mar, tiene la playa, Zacatecas tiene una gran ciudad ahí, también tiene buen evento, León pues tiene también atractivo, hay que ir a comprar chamar, hay muchas cosas de esas, Aguascalientes, hay unos grupazos de música que también atraen mucha gente, pero esta ruta ofrece un programa muy integral, ahora ya cultural, ahora ya bajo un esquema de disfrutar los paisajes que conozcan. El nombre de la ruta del peyote causa mucho conflicto a veces, incluso con las cuestiones de gestión, porque da la impresión de que ah, pues estos andan ahí empeyotados y esas cosas. No, estamos promoviendo que se conozca precisamente lo que significa este jícuri, esta planta, como decimos, pero nosotros calculamos que va a tener una derrama de 10 millones de pesos en la zona con todos, vale la pena la inversión, entonces todo eso tiene que estar, entonces nosotros sí pedimos el apoyo y la ayuda, ¿sabe qué? Necesitamos hacer una comisión, un comité donde se integre el gobierno, donde se integren los sectores productivos, donde nos integremos los motociclistas y juntos hagamos el programa, porque si nos llegan 10 mil motocicletas, pues colapsa, obviamente se colapsa, pero ¿por qué se va a colapsar? Pues entre la sociedad, los motociclistas tienen una banda flexible de comportamiento, algunos hoteles no va a decir cuáles, nos rentaron el cuarto de servicio, ahí se pusieron, o hay azoteas con tiendas de campaña, o sea, lo que más pide un motociclista es mi moto, que esté segura, lo demás, que quede donde quede, mi moto tiene, o sea, ¿por qué? Pues porque esa es la cultura que se está conformando y vale la pena aprovecharla, y es muy buen, muy buen segmento turístico en motociclismo. Para la próxima edición, vamos a estar muy atentos para seguir platicando, ingeniero, acerca de cómo va la organización, quiero nada más concluir ya esta transmisión con un mensaje acá de Javier González, como parte de este comité de organización, porque ya se nos vino el tiempo encima y hay que despedirnos, Javier. Yo lo sé, lo sé que el tiempo en la radio es caro, y bueno, precisamente por eso, quiero más que nada agradecer primero a mi padre Dios, me voy a poner en modo sentimental, pero me gusta mucho esta situación de agradecerle a mi padre Dios por la vida, agradecer a las autoridades, primero que nada, agradecer a los medios productivos y de servicios, a la sociedad, que es la principal que quiero agradecerle, no tienen idea de la gente, lo emocionada, los niños, tú ves a los niños y de veras, se emocionan, no mucho, y bueno, agradecer a todos los motoclubs por el apoyo incondicional y Matehuala está ahorita en el rating más alto en cuestión de organización, de empatía y de una coordinación entre los motoclubs y la sociedad, gracias, gracias, gracias. Ingeniero, y aquí tenemos algunos mensajes que van dirigidos, dice, hola, saludos a todos los del motoclub, en especial a mi hermano Javier González y felicitarlos por el éxito que tuvieron, saludos Matehuala desde Chicago, por supuesto, saludos a mi amiga Isabel Cristina. Gracias, muy amable, ahí está, digo, la gente está atenta y esto es positivo, nada negativo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos desde luego importante este evento y agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes, estamos en Plataforma Política la edición especial, los esperamos el día de mañana, misma hora, misma frecuencia. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Los dejamos atando cabos.